...y aprender, entre ellos, de cómo gobernar mejor la inteligencia. Esa explosión digital presionada por la pandemia se hizo de manera apresurada. Se realizó de manera no planificada, para no morir en el camino, es algo normal, eso si usted quiere. Entonces ahora ya estamos en un momento de cómo ir reencauzando, cómo ir nuevamente redireccionando para que ese proceso de digitalización se haya planificado y efectivamente se convierta en un medio para mejorar el bienestar de las personas, de los seres humanos. Y para eso, claro, ya en estos momentos, ya de una digitalización más planificada, es importante empezar a tratar algunos ámbitos que ayuden a que esa digitalización sea efectiva. Creo que este tipo de eventos nos ayuda a reflexionar de cómo enfrentar la explosión digital. Y por supuesto, la otra pregunta, muy alineada con la primera, es, no es cierto, cómo crear mecanismos para que la inteligencia artificial sea un medio, porque, ojo, eso no es el fin, la tecnología no es el fin, es un medio para mejorar la calidad de vida de los seres humanos en convivencia con los demás seres vivos que habitamos esta naturaleza o este planeta llamado Tierra. La irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas es un paso acelerado en la carrera de la innovación tecnológica, que hemos sentido, y lo voy a poner en positivo, disfrutado, disfrutado en este siglo como en ninguna otra era de la humanidad. Hay mucho entusiasmo y también un natural temor, porque todos los cambios drásticos y todas las revoluciones infringen eso, cierto temor. Muchas justificadas dudas e interrogantes sobre el alcance de esta tecnología. El avance de la tecnología ha significado en la historia de la humanidad siempre un progreso para la sociedad. La tecnología ha significado, por tanto, progresos, pero también la tecnología, el conocimiento de la ciencia convertido en tecnología, ha significado desafíos, a veces extraordinarios, en las diferentes etapas de la historia de la humanidad. Las tecnologías han sido generadas siempre por la inteligencia y la práctica humana, que es la ética y la cultura quien puede poner bajo control el avance de la tecnología y convertirla realmente en instrumentos que estén al servicio de los mejores propósitos de la humanidad. Y esto es lo que significa la ética de la inteligencia artificial. Quiere decir, tecnologías potentes y con una gran capacidad de generar progreso, pero conducidos por las riendas de la cultura, de la ética, quiere decir, de la dignidad humana.